Hola a todos, soy Sandra Escallón, periodista colombiana, y hoy desde Nueva York hablaremos con Claudia Norman. Ella es una mujer que ha dedicado su vida a mostrar el impacto cultural y artístico de México a través del festival Celebrate Mexico Now. Escuchémosla. Celebrate Mexico Now nace por una necesidad de representar y de cambiar esta forma lineal de ver la cultura mexicana y nace así, híbridamente y ecléctica, como cualquier cultura. Tenemos una voz contemporánea, una voz que rescata tradiciones y está siempre la innovación y la búsqueda. Empezamos muy grande y lo fuimos haciendo un festival realista, porque México Now, Celebrate Mexico Now, es un festival independiente. Entonces era muy importante para hacer algo a largo plazo, hacerlo realista. Yo espero que hayamos, a través de 15 años y presentando más de 300 artistas, hayamos cambiado la percepción y despertado el interés por aprender más en algunos cuantos. Si son dos o tres, misión cumplida. Mientras podamos mantener, seguir sumando los esfuerzos con las más de 97 organizaciones, recibir patrocinios y que haya un público y que el público, sobre todo, que el público asista a los eventos, yo creo que hay México Now, no digo cuánto, pero esperemos que muchos más.